e bienvenido o bienvenida a satisfactory ya tenemos por fin las ocho centrales funcionando al cien por cien tardan un poquito en entrar el carbón en las últimas centrales pero ya por fin tenemos los 600 megavatios lo que vamos a hacer en este capítulo bueno primero vamos a comer un poquito con ansia viva que tengo ya mucha hambre y en este capítulo que vamos a ver es la localización de por lo menos 45 o seis cápsulas las que de tiempo vale vamos a empezar por aquí cerca bueno antes antes de eso te voy a enseñar la localización de una babosa amarilla que está por aquí pero claro primero tenemos que matar a este bicho arrasco si no me mata antes él va a ser la vida o muerte aquí bueno no me ha matado de milagro a ver si me queda comida vamos a comer otra vez vamos a pillar el trozo de bicho vamos a pillar la babosa amarilla que está aquí y vámonos a la búsqueda de cápsula ya hemos visto donde hay un par de cápsulas una estaba ahí una estaba ahí arriba y la otra estaba cerca del carbón creo que esas dos son las que hemos pillado no se hemos pillado alguna más vamos a ver eso la localización de varias cápsulas más que son muy interesantes para el comienzo del juego para poder hacer recetas distintas no vamos a traer la electricidad por aquí por dos motivos uno porque una de las cápsulas que vamos a buscar ahora necesita electricidad y otro porque por aquí se va también a la playa creo creo que se va por aquí a la playa y en la playa vamos a a necesitar electricidad así que ya hacemos las dos cosas este me parece que voy a pasar de él no tengo ganas de pelea ya por aquí se baja la playa vamos a bajar por aquí la electricidad y vamos a esquivar a este también lo que pasa que bueno y otra bajada para la playa que más no importa ya voy a rodear por aquí vale había otra bajada más directa pero claro hay que ir por otro lado hay que ir por aquí más para lante no a ver que no atraviese la roca que no me gusta nada los cables atravesando rocas y eso y y edificios no me gusta nada que no que los cables ni los postes ni ninguna construcción atraviese edificios que no debería no porque no queda nada bien funciona todo perfectamente pero visualmente no queda bien vamos a dejar la electricidad ahí de momento vamos a pillar este cuarzo y vámonos a por la primera cápsula la primera cápsula está ahí delante vamos a por ella vamos a llevar el cable da un poquito más para allá porque luego necesito cable por aquí ahí me vale aquí tenemos la primera cápsula que vamos a buscar hoy aquí en la playa siguiendo la línea de playa hacia hacia delante y allí al fondo tenemos el petróleo que ya lo iremos a buscar vamos a pillar esta cápsula bueno a ver qué nos pide que no recuerdo creo que son materiales fáciles pero no recuerdo dónde va no sé es que ahí dentro del agua no le puedo pegar porque no sale la espada vamos a ver qué nos pide esto está operativa o sea que no pide nada no pide ningún material ni nada primer disco para la saca vamos a pillar los materiales vámonos de vuelta vamos a seguir para atrás el camino de de la electricidad bueno ahí tenemos otra bobosa amarilla vamos a pillarla primero habrá que matar a este o esquivarle vamos a esquivarle mejor antes de que me mate yo creo que aquí no llega verdad esperemos que no llegue aquí arriba por aquí en este lago tenemos ya la segunda cápsula que venimos a buscar ahí está el hub entonces para encontrar esta segunda cápsula sería desde el hub desde la base hacia el petróleo vale y llegamos a esta cápsula en esta línea eléctrica que traigo por aquí bueno ha hecho un buen rodeo con la línea eléctrica pero era para esto era para alimentar a esta cápsula de ahí que necesita alimentación bueno esto nos pide 4 vigas de acero lo que voy a hacer es dejarlo aquí marcado esto es muy recomendable marcarlo con la con las balizas no vamos a poner por aquí una baliza voy a juntar las nueces aquí para que me liberen espacio vamos a dejar aquí una baliza para indicar que esto necesita cuatro vigas de acero migas de acero y así cuando tenga disponibles a cuatro vigas de acero ya sé que puedo venir aquí y abrir esta cápsula no le voy a dejar la alimentación puesta porque así solamente tengo que venir con las vigas de acero y ahora vamos a ir a buscar más cápsula ya tenemos dos ya estamos por aquí en la base vamos a soltar por aquí todo lo que sobra el disco duro directamente lo voy a meter a investigar vamos a soltar cosas sobrantes esto fuera a ver desde aquí desde el cobre desde la mina que tengo aquí de cobre en aquella dirección hay varias cápsulas dirección este vamos a ir para allá y vamos a ir buscándola una por una bueno esto de aquí es mineral de hierro vale no me interesa bueno aquí tenemos la primera cápsula muy muy cerca de la base del cobre vamos a pillar la porque parece que no la he pillado aquí hay muchos componentes había un león por ahí esto que pide 40 megavatios pues venga vamos a traer celos porque tenemos la electricidad aquí al lado podría haber conectado ahí tiene ya electricidad de sobra vamos a abrirla operativa pues tercera cápsula que hemos visto y segundo disco duro porque una de ya no lo hemos podido pillar porque pedía cuatro vigas de acero vamos a pillar todos los materiales que hay por aquí alrededor y vamos a seguir la búsqueda de cápsulas por aquí más para delante hay varias cápsulas más siguiendo este camino que une el cobre con esta cápsula ahí en línea recta vamos a seguir para delante en línea recta y vamos a encontrar varias cápsulas más ahora vemos exactamente dónde sería para allá para el este también bueno ahí estoy viendo ya una de las cápsulas que venía a buscar ahí encima de esa roca y habrá que buscar la manera de subir hasta ahí espero haberme traído suficiente hormigón no porque tengo que subir bastante vamos a intentar subir hasta ahí y es que luego una vez que subes a la altura desde ahí arriba se pueden ver un montón más de cápsulas no entonces vamos para allá vamos a pillar esa y vamos a ver si localizamos a lo que una más bueno pues vamos a ir a por eso para cápsulas vamos a hacer aquí una rampa para subir con el modo azul de 10 en 10 y no sé si voy a llegar de altura voy a tener que subir más alto a ver cómo lo hacemos ya terminó la pasarela mataba a los bichos que había por aquí ya no tengo espacio para guardar cosas vamos a eliminar basurilla podría hacer las dos esquinas esas de la babosa 2 y 1 y quitarme la liberar el espacio también podría meter el disco duro en el mamá y liberar espacio ahora lo haremos porque voy a necesitar más espacio para seguir y bueno ya desde aquí he visto otra cápsula está allí desde aquí ya se ve otra cápsula no y seguramente cuando lleguemos ahí vamos a ver alguna otra cápsula porque desde aquí arriba se ven un montón de cápsulas vamos a ver qué pide operativa pues perfecto bueno claro nos pide seis estructuras modulares y tenemos 12 otro disco para la saca y ahora aunque lo investigue no voy a liberar espacio porque claro tengo dos no vamos a liberar espacio haciendo la babosa y vamos a por la otra cápsula bueno a ver me ha acercado corriendo la cápsula para mirar lo que pide y claro la nube química te va quitando vida entonces esto lo recomendable venir con la máscara de gas no pero si tienes mucha comida y vas comiendo durante el trayecto hacia ahí y el trayecto de vuelta pues igual consigue pillarla sin que te mates no no es muy recomendable pero bueno yo ya he probado un par de veces y lo he conseguido así que vamos a intentarlo nos pide 40 megavatios así que vamos a poner aquí ya la electricidad a ver cuidado que aquí me mata la nube química vamos a dividir esto en dos paquetes para meter un paquete en cada lado y vamos a conectar eso a la cápsula desde aquí a ver si llego desde aquí no sé si es que no es esa a ver esa de ahí ahí está ya está ya está conectada la cápsula y ahora comiendo durante el trayecto y durante el trayecto de vuelta lo que sí es recomendable es matar los bichos que daba un león por ahí bien ya saco vamos a pillar lo que hay aquí ahí está pillamos el disco y nos vamos cagando leche bueno esto ya lo pillaré cuando tenga la máscara ya vendré a pillar los materiales entonces perfectamente se puede hacer siempre que te sobre comida siempre que mates a los bichos con tiempo que los mates un poco antes y poner esto antes también es recomendable antes de entrar ahí a la nube química ya lo podemos quitar toda la instalación eléctrica y vamos a seguir buscando cápsulas yo creo que ahí arriba hay otra lo que pasa que no se ve desde aquí bueno desde aquí estoy viendo ya otra cápsula y todo eso verde que hay alrededor es radiactivo entonces no sé si lo vamos a poder pillar sin morir esa cápsula no sabía yo que estaba ahí voy a subir ahí arriba a ver si desde ahí veo otras cápsulas desde aquí se ve la que hemos pillado ahí las dos esas que hemos pillado bueno la de abajo si también las hemos pillado las dos y eso desde aquí arriba se puede ver el horizonte se puede ver perfectamente tendrás que activar los gráficos a tope e incluso mirar con los prismáticos no si ves algo sospechoso pues acercarte un poquito con los prismáticos allí veo por ejemplo una babosa amarilla otra babosa azul y se pueden localizar cápsulas así desde lo alto bueno una babosa rosa que puede ser interesante pillarla siempre son interesantes la babosa rosa pues mira así que hay algo ahí sí que hay algo aquí ahí delante tenemos esa que hemos visto rodeada de cosas radiactiva que es uranio me parece ahí tenemos la una babosa rosa que voy a intentar pillarla y aquí abajo tenemos otra cápsula vamos a ver lo que nos pide voy a bajar desde aquí bueno hay tres bichos ahí que me tienen acojonado porque es un sitio ya muy peligroso como para ir ahora mismo no sin máscara de gas porque hay varios bichos y hay nube química no ahí están son tres bichos y hay nube química por lo menos me gustaría traer los explosivos para matar a los bichos más fácilmente que están juntos vamos a intentar pillar esta babosa rosa que hay aquí cerca y seguimos para la otra babosa que tenemos aquí al lado para la otra cápsula no que tenemos aquí cerca vamos a morada para la saca esas tolas ya las hemos pillado y nada es que desde aquí arriba se ve el paisaje de más espectaculares voy a dejar por aquí lo más cerca posible sin jugarme aquí la vida química y bichos vale así se ya que aquí hay nube química que hay bichos y nada habrá que traer la máscara de antigas y comidas de sobra y armas de sobra vamos a pillar la babosa rosa y cuidado que ya me está dando la radiación y vamos a cruzar por aquí mismo puedo cruzar verdad con esta misma pasarela vamos a ir para allá cuidado que me mato ahí y nada para la radiación pues habrá que ir comiendo mientras para que no me quiten mucha vida para la búsqueda de cápsula es conveniente traer mucho hormigón el hormigón ahora consume láminas de hierro también todo hay que traer de las dos cosas de sobra aquí habrá que hacer una pequeña subida bueno lo ha hecho la ha hecho pequeña efectivamente pero bueno es suficiente para que me llegue hasta ahí vamos a ver qué pide esto que no lo sé esta casula no la no la recordaba no la conocía de hecho no sabía que aquí había una si hay motores turbo vale vamos a ir para acá un sitio menos peligrosa vamos a dejar puesta una baliza lo más cerca posible la baliza pero claro tampoco quiero jugármela con los bichos no vamos a poner aquí seis motores turbo no y ya está cuando tenga esos seis motores turbo ya sé que puedo venir aquí y pillar esa baliza esa esa cápsula perdón bueno pues lo vamos a dejar aquí me iré yo para la base hemos hemos pillado tenemos cuántos tres discos duros más más varias cápsulas que tenemos señaladas para pillar ahí arriba la cápsula de ahí ni siquiera mirado lo que tiene porque no podía mirarlo no he podido acercarme a mirarlo pero bueno ya cuando tenga lo que necesito para llegar hasta ahí ya miraremos lo que pide luego te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a una página web en la que te muestra el la localización de todas las cápsulas pero además de todos los demás que hay en el juego no todas las minas todo lo que es interesante todos los recursos y además ahí en esa página web puedes cargar tu propio mapa de tu partida puedes cargar tu partida guardada y te enseña todas tus construcciones todas las minas que tiene disponible todas las cápsulas que has pillado y las que no también te muestran lo que pide cada cápsula entonces bueno te puede facilitar un poquito la tarea a mí no me gusta abusar mucho de esa web pero bueno por ejemplo para la búsqueda de cápsulas puede ser interesante bueno pues lo dejamos aquí vuelvo yo para la base y empezamos el siguiente capítulo en la base que la tenemos ahí y ya veremos qué hacemos habrá que hacer construcciones o cosas nuevas bueno pues lo dicho lo dejamos aquí espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo